Bien, a ver, te cuento. Aquí nuestro compañero Babi Echecopar los otros días dijo que habló con Alberto Fernández y que el mismo Alberto Fernández invitó a que vayamos a buscar a Vilma Ibarra, que fue pareja de él. Que fue pareja de él. Estuvieron una década juntos. Luego trabajaron juntos. Eso habla de una muy buena relación. Bien. A la tarde fue a buscar a Vilma Ibarra. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Por eso es la voz! A la tarde fue a buscar a Vilma Ibarra. Todo el mundo quiere saber esto. ¿Qué piensan que dijo Vilma Ibarra? Lo revancó. Lo revancó. Lo recontra revancó. Lo recontra revancó. Por supuesto. Diez años juntos. Y si Alberto lo pidió... Te vas a querer morir con la respuesta de Vilma Ibarra. ¿Habla de ella? Enseguida te lo voy a estar compartiendo. Yo no sé cómo hace la producción. Sí la encontramos. No sé cómo hace porque yo le mandé el WhatsApp y me clavó el visto hermosamente. Ahora la producción la encontró no sé cómo. La producción encontró a Vilma Ibarra. Sí, Dani. Es una de las personas más buscadas en el momento para que hable de Alberto. Y hay otra persona muy buscada. ¿Qué? Déjame que te dé un consejito y te cuento quién es la otra persona más buscada. Está acá entre nosotros. Es lo único que te voy a decir. Para la tos con flemas, expectosan hierbas y miel. El jarabe de origen natural y sabor agradable. Para la tos seca, expectosan antitusivo, el de la lunita. Para el catarro, expectosan extraforte. Y en sobrecitos individuales, expectosan té caliente. Para terminar con la tos naturalmente, expectosan hierbas y miel. Para los más chiquitos, expectosan pediátrico. Para la tos con flemas, expectosan extraforte 200. Para la tos seca, expectosan antitusivo, el de la lunita. Y en sobrecitos individuales, expectosan té caliente. Expectosan, un producto para cada tipo de tos. Bueno, entonces dijimos que una de las personas más buscadas. Bueno, ni hablar Alberto Fernández en primer lugar. Vilma Ibarra, fuimos a buscarla. Enseguida te vas a caer de espaldas cuando te diga la respuesta de Vilma Ibarra. Pero hay otra persona que es la más buscada. ¿Quién? Y es nuestro compañero. ¿Quién? Luis Ventura. ¿Pero qué pasó ahora? Ventura, ¿por qué sos el hombre más buscado de los medios de comunicación? Mira, yo el otro día en Secretos lo que dije fue que tenía la lista de aquellas preferidas que desfilaron por Rosado o la Quinta de Oliva. Y me llama la atención que la gente se haga la distraída. Me llama la atención que de otros canales y de otras producciones llamen justamente para preguntarte sobre el Martín Fierro y te estén invitando en realidad para lo otro. La primera pregunta es, che, ¿cuándo se hace el Martín Fierro? Tal fecha. Y la segunda es, che, lo de Fabiola. Es decir, se cambia el tema. Yo lo que digo es una cosa. Dejemos de ser una sociedad hipócrita con respecto a contar una historia que sabemos que no es cierta. Lo de Alberto Fernández se sabía y se sabía hace mucho tiempo. Porque era voz populi en la Casa de Gobierno, en la Rosada, en la Quinta de Olivos, entre los medios. Y contemos la verdadera historia de aquel festejo de cumpleaños, cómo finalmente se filtra la información. ¿Quién saca las fotos? ¿Quién saca los videos? Y de qué manera se entregó a la periodista que finalmente lo hizo público. El día que empecemos a dilucidar esos temas, que lo sabemos todos, realmente vamos a estar más cerca de la verdad. Estoy cansado que, viste, digan rojo y es verde. Y todo el mundo sabe que es rojo. Lo que no sabemos es la lista de famosas... La sabemos. Digamos, no se sabe. Pará, la lectura, pará. La lectura, la lectura, la lectura. Bueno, yo, pero pará. La sabemos, la sabemos. Es hora que empecemos a decirla. Nadie cometió un pecado. Porque ir a ver a un presidente no es un pecado. El tema es el contenido de ese encuentro. Ahora, si le gasté un contrato... A partir de ahí es otra cosa. ¿Cómo, Dieguito? Si le gasté un contrato, ya no es lo mismo, ¿no? Tengo una retribución. Claro, si lograste un beneficio, después de esa visita higiénica... Pará, Diego. Si vas a la cárcel de Olivos, cuando uno va a la cárcel y tiene sexo en la cárcel, es visita higiénica. Es la cárcel de Olivos. ¿Cómo la cárcel de Olivos? Voy por más. A ver, Dieguito. ¿Alguien tiene 30.000 dólares a mano? Sí. ¡Ay, pero no! ¡No! ¿Quién tiene? Un segundito. ¿Lo juntamos entre todos? Espera, espera. ¿Te pidieron 30.000 dólares? Entre todos. Anoche, a las 10.24 de la noche, me pidieron 30.000 dólares. Espera, pero no me cuentes para qué todavía. ¿Le pidieron 30.000 dólares a Diego Esteves? ¿Para qué? ¿A cambio de qué? ¡Taca, taca! ¿A cambio de qué te estás preguntando? Enseguida Diego nos cuenta, ¿eh? Déjame recordarte. Zona Libre de liendres y piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona Libre de venta en farmacias. Sigamos, sigamos. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso a los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona Libre es no tóxico, seguro y 100% efectivo. 30.000 dólares le han pedido a nuestro compañero Diego Esteves. ¿A cambio de qué, Dieguito? De la moto. Bueno, entregar mi cuerpo, claramente no. No creo que nadie pague ni 30.000 pesos por eso, pero bueno. No te creas, ¿eh? Puedes llegar a ver. Sí, epa, bueno, avisa. No, arriba la autoestima, arriba la autoestima, bueno, dale. Hablando en serio, ayer a la noche, me llaman 10, 23 de la noche, a través de una conocida, me dice, me están pidiendo tu contacto, lo puedo pasar. Le digo, claro, tiene que ver con Alberto Fernández y Fabiola. Ahora, me llama una mujer, se presenta, con nombre y apellido, esta referencia de una persona muy cercana a mí, que es abogada, y me dice, tengo contacto directo con una persona que trabajó con Fabiola Yañez durante la presidencia de Alberto Fernández. Entre las cinco personas de máxima confianza de Fabiola, y me dicen, fue testigo de la violencia. ¡Epa, pará! Está dispuesto a contarlo. Voy a obviar un dato más, que me dio cierta seguridad. Sí. También me dio el nombre, no lo voy a decir. Y me dice, ¿tiene fotos de la relación, de una relación íntima, con el expresidente de una famosa? Me da el nombre y el apellido. Tiene la foto de una famosa, teniendo relaciones. Teniendo relaciones in situ, digamos, con las manos en la masa. Con el expresidente. A cambio, quiere 30 mil dólares. Te hacemos juzgada. Le dije, bueno. Diego, ¿es la primera vez que te piden dinero en cambio de información? Sí. Obviamente que ya la veía venir. Sí. Le dije, mirá, yo no pago, nunca lo hice. Sí. Tampoco tengo la plata para hacerlo. Llámame a mí, que yo pago. Ah, bueno. Pensé en Ventura. Yo sí, yo pago, yo pago, yo pago. 30 mil dólares. ¿Vos pagarías 30 mil dólares? Yo pago, no sé si esa cifra, pero negocio. ¿Por qué no se puede negociar? ¿Está contra la ley? No. ¿Comprar información? No, no, no. No es la primera vez que te lo escucho. No, no, pero a ver, no solo que pago ahora. He pagado por otras notas que las tengo, ¿eh? Ojo, he pagado. ¿Está mal? Alguna no las publiqué. Dijiste que lo que más habías pagado eran 10 mil dólares. Sí, señor. En otra época. ¿Y 30 mil dólares por esta información? ¿Qué opinión te merece, Ventura? Está un poco excedido el valor. Ajá. ¿Qué tremendo? ¿Y entonces? ¿Lo vale? A ver, para mí, en épocas de las redes sociales, vas a pagar 30 mil dólares por algo que es un testimonio que después te lo roban todos, las fotos te sacan captura. Se habla que la nota de Fabiola salió a 250 mil. ¡Claro! ¡Claro! Eso es lo que se habla, no digo que sea real. También hablan de 450 mil. Se habla de 250 a 450 mil dólares. Sobre eso estuve averiguando. ¿Y? Porque una cosa es lo que pidieron aparentemente de arranque y otra cosa es lo que se pagó o no se pagó por la nota. Cuando quieren entramos así de lleno y ponemos nombres también y medios. Pero digo, había una periodista que fue representando un medio donde dicen que en principio le pidieron más de 400 mil dólares, su medio dijo que no y la terminó haciendo otro medio que habría pagado la mitad de esa suma. A mí me sorprende, conociendo el paño y el medio, que un medio hoy pueda pagar ese dinero. Se hablaba de entre 200 y 250 mil dólares. También es cierto que puede aparecer alguien de afuera, que no sea del medio, pero que le interese que esa nota salga y que claro, que la pague por intereses políticos. Por lo pronto esa nota frenó lo que era el testimonio brindado por justamente Alberto Fernández. La nota en el país de España. ¿No se nos pareció? ¿No se publicó? No, se nos pareció. Diego, te mandé iniciales, perdón, te mandé iniciales a ver si es la misma porque en esto que estaba averiguando alguien me dijo que tuvo acceso a ver, no a tenerla. Le mostraron una foto de una actriz desnuda que estaría en el contexto de una visita a la Quinta de Olivos. No me habló de que se la querían cobrar y me dio esas iniciales. No es la que me contesté con las verdaderas iniciales. Con otra. Es otra. Es otra. Pero ¿cuántas hay entonces? A ver, sí, Luis. Inicialmente me gustaría, entiendo que todos los temas forman parte del gran tema, que no corramos nunca de foco, que la causa que tiene que ilucidarse y tener una sentencia condenatoria o no es la de violencia de género. Porque paralelamente, si un funcionario cumple sus funciones y en una residencia personal, no en la casa de gobierno, no en la casa de gobierno, quiere hacer una orgía romana con túnicas y acróbatas griegas, mientras que gobierne bien a mí me importa tres velines. Caso que no fue el de Alberto Fernández. Eso está claro. Ahora, usar un despacho o una residencia que es de gobierno, como la Casa Rosada, claramente, éticamente y moralmente es absolutamente reprochable lo que hizo. Ahora, empezar a meter un coro de ángeles de quién se movió al presidente, me parece que, digo, ¿en qué no suma? En el personaje, sí. En el morbo de Che. Y en cualquier momento vamos a preguntar, ¿y cómo lo era Alberto Fernández? ¿Me importa tres pelo? Está bien, pará, pará. Lo que pasa es que en el contexto, en el contexto de un país prácticamente destruido, que a las dos de la tarde esté de joda grabándose con cualquier figura, no pongamos nombre. Joda un montón. Joda un montón. ¿Sabés qué es el perverso? Pará, Dani, dijiste algo importante que lo detectó Karina con su buena escucha. Es perverso, estúpido y de pajero grabar a una mujer diciéndole, decime cosas lindas. Porque se lo querés mostrar a otro. Habla de un delineamiento de tu personalidad que de verdad avergüenza. Ahora, el coro de ángeles que pudo haber satisfecho los bríos sexuales de un sexagenario que gobernó este país, a mí particularmente, me importa poco. Claro. Tapate los oídos entonces, maestro. Bueno, lo voy a hacer. Porque te vamos a dar todos los nombres en la tarde. Bueno, dale. Tapate los oídos así. Hay mucha gente que seguramente que de todo esto va a sacar beneficios, como por ejemplo la plata que le han pedido a Diego para este material. Pero también estaría bueno invitar a esta persona, si realmente presenció los hechos de violencia de género, que se acerque a la justicia y que brinde su declaración. Porque no todo es dinero. Entiendo que estamos hablando y que hay mucha gente, repito, que se va a hacer de ganancias o de poder o de lo que sea con todo esto. Bueno, pero chicos, estamos hablando en algún momento, en algún momento, chicos, tenemos que colaborar, tenemos que hacer algo bien. ¿Y a quién es funcional? Digo, ¿a quién es funcional esas noticias? Yo planteo algo para debate. Tengo mi postura tomada, pero no 100%. Que Fabiola haya cobrado, si es que cobró, y si no cobró, me gustaría que lo dijera. ¿Está bien que una víctima por violencia de género? Porque hay una cuestión de manual de ética de denunciantes, incluso testigos, que no deberían cobrar. Se hace mucho en los documentales del exterior que hay por manual una regla que dice el testigo no puede cobrar. Quien denuncia no puede cobrar, no se le puede pagar porque ese testimonio puede estar viciado en función de, bueno, justificar esa plata que le han pagado. ¿No han querido embarrar un poquito la cancha diciendo que cobró 200 mil dólares? Todo el tiempo, todo el tiempo y todo lo que estaba metido con la mano dentro del plato. De todos lados, no hay un bueno y un malo. Pero acordate que esto no es parte de una denuncia formal de Fabiola, esto surge por otra investigación, y a partir de ahí Fabiola habla y hace la denuncia a la justicia. A mí sí realmente cobró, y un poco de ruido me hace, pero quizás también es una persona, no sé, necesitada, tiene un hijo. La cosa es que a Diego Esteves por primera vez, ¿en cuántos años de carrera, Diego? Más de 20. Más de 20 años le pidieron 30 mil dólares a cambio de un material. Exactamente. Fue anoche, me dijo, ya contacté, me dio dos medios que ya había contactado, evidentemente no le quisieron pagar. Era 30 mil dólares, una persona, lo voy a decir total, los 30 mil dólares no los tengo, así que si se quiere enojar que se enoje. 30 mil dólares, una persona que estuvo entre las cinco personas de máxima confianza que habría estado, ¿no? Que habría estado. Que habría estado entre las cinco personas de máxima confianza de Fabiola, que actualmente desempeñaría funciones en el actual gobierno. Mirá, ah, mirá. Hasta que incluso se jugaría la cabeza al hablar, y por eso quería 30 mil dólares para hablar, él o ella, y para entregar un material de... Una artista, una artista, una artista con el presidente Alberto Fernández teniendo relaciones. Teniendo relaciones, en el acto sexual. Pero se sacan fotos en ese momento. Pero en ese momento se sacan fotos. ¿Para qué se saca fotos en ese momento? Para mostrarla. Para mostrarla. Saca fotos para esconderla. Pero bien, sos el presidente, ¿a quién le mostraba la foto? Va con Macron y le dice, mirá, Macron, mirá, mirá, no está tan lejos. Por algo... No está tan lejos, ¿eh? A Lula, ¿a quién le muestra la foto? Por algo... Si Lula salía de Jodas con Maradona, ¿no? O nos olvidamos de eso. Está bien, está bien. ¿Nos olvidamos de eso? Pero por algo se corría el rumor del apodo que Cristina le había puesto a Alberto Fernández. Pito duro, decilo, pito duro. Bueno, bueno, bueno. Y eso se supo siempre, chicos. Lo que pasa también, Karina, yo le escribí a Diego porque a mí me hablaron, no de vendérmela, pero que alguien vio, y es otra actriz. No es la misma, con lo cual ya están empezando a instalar que hay por lo menos dos que habría fotos desnudas. También me hablaron del famoso documental. ¿De Javiola? Claro. ¿Qué no es un documental? ¿Existe el documental? ¿Existe? A ver. ¿Eso lo confirmó, eh? Sí, pero como todo el mundo está operando, hay quienes te dicen que lo que hay es ella hablándole a una cámara, ese es el documental, el contenido del documental. Bueno, pero contándolo todo. Contándolo todo o diciendo que cuenta todo para ver si se lo frenan. Totalmente. Hubo varios momentos en donde Fabiola claramente en su nota con Infobae dijo, no, 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 de eso no puedo hablar. Pero como hay tanto gesto, tanto gesto, está nuestro amigo Hugo Lescano, experto en comunicación no verbal. Bienvenido, Hugo. Vamos a estar analizando todo lo que tal vez no dijo Fabiola con su verbalidad, pero sí lo dijo con su expresión, ¿eh? Así que enseguida. Y Juan Pablo Gallego, abogado penal, también nos acompaña en el día de hoy. Bienvenidos ambos. Bienvenidos ambos. Bien, te recuerdo, el mismo Alberto Fernández dijo, esto es todo una mentira, pregúntenle incluso a mi primera mujer, pregúntenle incluso a Vilma Ibarra, con quien compartí 10 años de mi vida y además trabajamos luego juntos, ¿eh? A la tarde.